Mejor para los dos No dudes en buscarme Cuanto más me necesites No olvides que hay en paz Que ando en este viaje No olvides que el amor Se muere por buscarte A donde estés Confieres Por donde estés Tal vez así Encuentres de nuevo un amor Tomando de ellos El sentido de la vida Decídemos a donde Fueron con el viento Decídemos que no Ahora con este invierno Si a los lados No olvides que siempre No olvides que siempre No olvides de las cosas No olvides que mi hijo No olvides que siempre No olvides que siempre No olvides contar contigo No olvides que se dejan en él No olvides que siempre No olvides que siempre Vuelva repetido a tu portal Andando en esta huella Y alcanzado en el camino Yo guardo una esperanza Como un viejo amigo Yo guardo tu mirada Que se va conmigo a donde esté O quieres por donde esté Tal vez así vuelva a cantar Directa ilusión